Parece increíble, pero la naturaleza es sabia, lobo. Y dijo, le voy a hacer un refugio a las cachoritas. Y con su mano poderosa, levantó esta roca que está atrás de ti. Pero, para poder que se metieran las cachoritas, le puse una piedrita, para que se mantuviera abierta. Si te ves para atrás, vas a ver que está ahí una piedrita levantando un rocón, mira. Sí, mira, ahí está. Por favor, sí, al camarero. Mira, dale, ¿para dónde está el camarógrafo? Uy, me la pones difícil, vaquero. Ahí hay una, pero esta ahí. También otra que está ahí, pero esa chica, esa, mira, esa. Pare que esa piedrita, señora. Esta es la piedrita que dice el vaquero. Esta es la piedrita. ¿Y la rata, dónde quedó está? Está ahí, en ese huequito. ¿Cómo se dice? ¿No es una cabeza de víbora? ¿Qué está la piedra para moler? Ahí está la piedra para moler. Tiene la forma de la mano. Fíjate que esa piedra... Y el Sobieski anda subiendo cerros y montañas y... Ah, perdón, no. Ay, aquí ya llegó. Por eso estamos aquí esperando. Oye, yo digo que esa roca, alguien ya la había encontrado. Y iban para allá, yo creo. Y la dejó para llevársela. Ah, digo, ahora aquí la de regreso y nada. Vamos, ahí va nosotros, mira. No, pues ya te tocaba. Y el Mario, hasta arriba del cerro. Ah, no, ahí está. No, es que es así. Y el lobo, ya llegó del cerro. Y ahí en el cerro, mira. Y el vaquero, allá en el cerro. Todos en el cerro. ¿Y la Lulú? La Lulú. Un saludo para la negra de la parte de la Lulú. Hola, Rosy. Gracias por no venir y prestarme a esta hermosura. Se va a hacer viral este video. Te mando saludos. La otra. Síguete yendo allá a tu país. Dejando la carne. Es pecado, la carne es débil. No es que me guste pescar, mija, pero volví a pescar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El chilo. Aquí ya. Aquí ya. ¿Cómo la ves hoy aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le estamos enseñando al Mario, pues? ¿Qué le estamos enseñando al Mario? Pura cultura, mijo. Pura cultura. Pura cultura.